¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy Juan y yo les vamos a mostrar cuáles son los ingredientes esenciales para la comida mexicana. Aquí tengo tres ingredientes esenciales que son el chile, el jitomate o también conocido como tomate y la tortilla de maíz. El chile lo utilizamos mucho para los platillos. Este chile grande se llama chile poblano y con este se hacen los chiles rellenos. Lo rellenamos de queso o de carne y es muy rico. También este otro chile es básico para las salsas o también para el pico de gallo o para el delicioso guacamole. Este chile se llama chile serrano. El jitomate lo utilizamos en casi todos los guisados pero también lo usamos para las salsas y para las ensaladas. Y no podía faltar la tortilla de maíz. Esta tortilla está hecha de maíz. Es muy rica y muy saludable. La acompañamos con cualquier platillo. También hacemos tacos de tortillas de maíz. Solo doblamos la tortilla y se convierte en un taco. O enrollamos la tortilla y se convierte en una flauta. O también podemos hacer los chilaquiles con esta tortilla. Es muy rica. Y ahora Juan les va a mostrar otros tres ingredientes esenciales para la comida mexicana. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Hola. Así es. Ahora yo les voy a presentar otros tres ingredientes importantes en la comida mexicana. El primero es uno de mis favoritos y son los frijoles. En México hay muchos tipos de frijol. Hay de muchos tamaños y de muchos colores. Este que tengo aquí es el frijol negro. Los frijoles se preparan primero en agua, se hierven y tenemos los famosos frijoles de la olla. Luego les ponemos aceite, los aplastamos y tenemos frijoles refritos. Otro de los ingredientes importantes son los nopales. Los nopales provienen de una planta, un cactus. Tienen espinas y por eso es importante pelarlos, quitarles las espinas para no espinarnos y podemos cortarlos y freírlos con nuestro tercer ingrediente que es la cebolla. En México utilizamos más la cebolla blanca, pero en el sur de México se usa mucho la morada. La cebolla la utilizamos para todos los guisados. Por ejemplo, podemos preparar los nopales con cebolla o ponerle cebolla a los frijoles y tendremos frijoles rancheros. En México hay muchos ingredientes. Esperemos que hayan aprendido y conocido algunos de ellos. Y ahora cuéntenos si han probado alguno de los ingredientes que les presentamos. Escríbanos en los comentarios y esperemos que se encuentren muy bien en casa. Nos vemos en otro video. Adiós. ¡Pamela! ¡Ya está listo! ¡Guau! ¡Qué rico huele! ¿Qué preparaste? Es chocolate caliente. ¿Y cómo lo hiciste? Lo preparé con esta tablilla que está hecha de cacao. ¿Cacao? ¡Qué rico huele! ¿Qué es el cacao? El cacao es esta semilla con la que se hace el chocolate. ¿Y de dónde sale esta semilla? Esta semilla viene de un árbol. El árbol da un fruto y adentro tiene estas semillas. Muy bien. Muy bien. ¿Y dónde se produce el cacao? El cacao viene del sur de México. Es un cacao criollo que se da en Tabasco, en las selvas bajo los árboles. ¡Qué interesante! ¿Y la semilla es de este color? No. La semilla es de un color más claro. Para hacer chocolate se necesita tostar la semilla y después quitarle la cáscara, moler el cacao con algunas especias y poder producir diferentes tipos de chocolate. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y estos chocolates? Este chocolate es una trufa. Pruébala. Tiene nuez. ¿Qué tal? Muy rica. También puede ser con amaranto, hay chocolatitos y las tablillas de sabores o estas barras. ¿Sabías que el cacao antes se utilizaba como moneda en el mundo maya? ¿En cómo se utilizaban estas semillas para comprar cosas? Sí, por eso es muy importante conservar la planta del cacao para poder seguir disfrutando del rico chocolate. ¡Hola! ¿Sabían que en México existen muchos tipos de chiles? Aquí en la mesa tenemos algunos. Hay de muchos tamaños, formas, colores. Por ejemplo, el chile pasilla. Por su forma y su color se utilizan para diferentes guisados como carne de cerdo en chile pasilla. También tenemos este chile grande, color verde, que se llama chile poblano. Este chile lo rellenamos de queso, carne, atún. Es muy rico y no pica mucho. Este chile de color amarillo se llama chile güero. Es un chile que también se rellena de queso y lo utilizamos mucho en las carnes asadas. También tenemos este chile pequeño, color naranja, que se llama chile habanero. Este lo utilizamos para hacer salsas, solo que pica mucho. Tenemos el chile serrano. Este chile es el más común. Lo utilizamos en el guacamole, en el pico de gallo, en muchas salsas y guisados. Es medianamente picoso. También tenemos este chile largo, color verde, que se llama chile chilaca. También lo rellenamos como este, pero el chile chilaca pica más que el chile poblano. También tenemos este chile que es más largo y es un chile seco. Es de color rojo y se llama chile de árbol. Lo utilizamos más para salsas. Es picoso. También tenemos este chile que ya está seco. Se llama chile guajillo. Este chile lo usamos para hacer sopas, caldos y no pica nada. Y por último, el más conocido en el mundo, el chile jalapeño, que se utiliza para todo. Para platillos, para salsas, para hamburguesas. Es mi favorito. Y no pica mucho. Y tú Pamela, ¿con cuál chile te quedas? Yo creo que con el chile poblano. Yo con mi favorito, el chile jalapeño. Y tú, ¿cuál de estos chiles te gustaría probar? Escríbenos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Después la cebolla. Luego el jitomate. El chile ya picado. Y el jugo de un limón. También le podemos poner poco cilantro. Finalizamos con un poco de sal. Ahora revolvemos todo. Y vamos a probar qué tal quedó nuestro guacamole. Ay, perdón por llegar tarde. No te preocupes. Había muchísimo tráfico. ¿Pedimos el menú? Ay, sí, muero de hambre. Ok. Buenas tardes, bienvenidos. Hola. Gracias. Muchas gracias. De nada, cualquier cosa me aleja. Muy bien. Claro que sí, gracias. Ay, qué bonito está el lugar. Sí, es uno de mis lugares favoritos. Toda la comida está muy rica, ¿eh? Ay, sí me antoja todo. ¿Tienes sed? Mucha. Ok. ¿Qué vas a tomar? Yo quiero una limonada mineral con muchos hielos. Hace calor. Sí. Yo voy a pedir una limonada natural, también con muchos hielos. Sí. ¿Tienes mucha hambre? Mucha. Podemos pedir una entrada para compartir. ¿Qué te parece? Muy bien. Mira, este guacamole se me antoja mucho. Ay, sí, el guacamole de aquí es delicioso. ¿Quieres alguna otra entrada? Estos sopes de lengua suenan bien. No los he probado. Podemos probarlos. Muy bien. Ok, entonces pedimos de entrada un guacamole y los sopes de lengua. Sí. Ay, qué rico. Ok. ¿De platillo fuerte? Ay, no sé. ¿Tú? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué se te antoja? Res, puerco, pescado, pollo. Pollo. Se me antoja pollo. Mmm, yo he probado el pollo con mole de la casa y está delicioso. Sí, se me antojó. Voy a pedir de platillo fuerte, pollo con mole de la casa. Ok. Mmm, qué rico. Mmm, yo no sé qué pedir. Mmm, tal vez unos tacos de res o también voy a pedir un pollo con mole. ¿De verdad? Sí, me encanta. Muy bien. ¿Y de postre? Mmm, a mí no me gusta mucho lo dulce, pero puedo pedir un flan. Ok. ¿Y tú? Uy, a mí se me antojó este pie de queso con frutos del bosque. Mmm. Mmm. Lo voy a pedir. Ok. Entonces, pedimos... Sí. Ok. Dijimos, bebida, yo una limonada mineral. Yo una naranjada natural. Natural. ¿No pediste limonada? Creo que sí. Ah, bueno. No importa. Eh, entrada pedimos... Guacamole y sopes de lengua. Y de platillo fuerte yo pedí pollo con mole y tú también. Bien, pollo con mole. De postre pedí el pie de queso con frutos del bosque y tú... Y yo un flan. Un flan, perfecto. Ok, pedimos. Señorita, si te gustó nuestro video recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.